El camino sencillo otra vez No tiene que decir que no conocí el amor Ah, yo, después, no, es, no Y ya no había que atreverte No tiene que decir que no conocí, no, es, no, es, no Y ya no había que atreverte No tiene que decir que no conocí No tiene que decir que no conocí, no, es, no, es, no De las dos enfermedades que sufrí No me preguntarías 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 ¡Agua! ¿Agua? Lo pouvez ser Domingo Só de que還冷ei No me preguntarías 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 ¡Vis!